Ok, se supone que esto ya tiene que estar yendo bien. Este, se saltó una escenita donde estamos escapando, pero se supone que ya todo debe ir bien. Este, voy a abrir esto para acá. Prueba de audio. Perfecto, ya no está adelantado ni está atrasado. Ahora sí, ¿cómo están? Fuck, fuck, qué puto estrés. Al parecer hubo un problema, como estaba streameando y se cerró el juego y lo volví a abrir. Como que se fregó todo el sistema de stream. No sé exactamente qué pasó. Pero, pues decidí cerrar stream y abrirlo de nuevo. Escapamos acá. Decidió esta de Chloe que fuéramos a su casa para descansar, para escapar. Y pues ahorita ya estamos aquí en casa de Chloe y dormimos juntas. Nunca te olvides de este momento. ¿Potobomb? ¿Potobomb? No, cámara. ¿Aló? 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 ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? Disculpa, tuve unos pequeños problemas con aquí. Parece el mundo distinto al de ayer. Dejamos una marca en asfalto de blanco a la noche. Como si necesitara una más. Te gustaría hacer algo bueno por la escuela y por Arcadia Bay. Ni siquiera puedo presentar mi foto para el concurso. Solo no quiero que me rechacen. Todo gran artista sufre rechazo antes de que lo acepten. Así que debes presentar una foto. Aunque me esfuerce por mejorar la escuela y el pueblo deseas. Vamos, no quiero ver a qué día me he hecho cenizas. Solo digo esas cosas porque estoy tratando de salir de aquí desde... Bueno, desde que te fuiste. Yo he encontrado a Rachel y se al dar mi dedo de a con Frank. Voy a irme para comenzar una vida nueva. Este, ¿qué onda, Alejandro? Tuve, tuve unos problemas acá porque se cerró el juego y... Este, ya después tuve que checarlo del stream y como que no jalaba. Entonces como que se atoró desde ahí. Pero pues, tuve que reiniciar el stream. Tuve que cortar y volver a iniciar. Ay, qué rica está la camita. No me quiero levantar. ¿Qué tipo de criminal me convertí? Noche fue solo el comienzo. Debo admitirlo. Fue muy chingón apoderarse del gimnasio de Blackwell. ¡Nos pelaron toda la verga! Hoy conquistamos el gimnasio. Mañana, el mundo. Necesitamos subir de nivel. Igual debemos ser cuidadosas de cómo uso mi poder. No quiero atorarme en el tiempo. Y aquí me esperé tantito y no hay más diálogo. Así que... Lo bueno es que corté stream a tiempo. Para no, no espoilearme tantas cosas. Debería haberme escondido en el armario. Así no había forma de que me suspendieran. ¡Warren! Me alegra saber que no hiciste explotar todo blanco en la noche. Bueno, casi. Por cierto, el autocinema parece ser popular. Así que voy a comprar ese entraso ahora mismo. ¿A ti te tengo unas palomitas de maíz? En otras palabras, ya no te puedes arrepentir. Tengo una tarea aquí al lado sin saber qué hacer. Habiendo niño y a ti a la vez. Sí, estaba viendo que Dungeon igual está en stream. Está con el League of Legends. Sí, tengo una tarea aquí al lado sin saber de qué es la tarea. Igual te puedo ayudar. Si no, estamos aquí con Max y regresamos al tiempo para que puedas... Tengas más tiempo de hacer la tarea. Ok, aquí ya me voy a vestir. Por lo menos no se identificaron por ahora. Incidente. Los departamentos de policías y bomberos acudieron a un llamado de entrada forzada y vandalismo en el campus de Academia Blanco, alrededor de la una y media. La policía aún no declaró si hay sospechosos. Desde la policía arrestó a un hombre desnudo armado con una espada en el comercio de donas de Up, Old and Night, Dunnett, cerca del Pequipan Road, aproximadamente a las 8.52. El hombre identificado fue acusado de estar bajo la influencia de bebidas energizantes y metanfetales. Actualmente está detenido sin derecho a fianza. Espera una investigación más profunda. Gracias a Dios, ella está bien. Me wonder cuando pueda visitarla. Estudante de Blackwell en condición estable. Tras un público intento de suicidio en la Academia Blackwell, Craig Marsh se encuentra en condición estable. Está en una observación en el centro médico de Arcadia Bay. Por el momento no hay más información disponible. Es de una sopa de letras, pero no encuentro más y me quedan como... Mándala, igual si termina el stream se te puede ayudar. Las sopas de letras son chidas, te ayudan a agilizar la mente, pero siempre he sido más de crucigramas. Chloe está... Chloe está... Mi uña tierra, se está esforzando mucho para cifrar el significado de mi visión. Pensé que Chloe sería una foto mía y... No se puede competir con Rachel. Chloe, mi dinero, ahora. No tengo tu dinero ahora, eh. Aún. Ese es mi último mensaje. Lo sé. Ahora tú, maldita perra. Vamos a ver. Todavía pesa la fábrica de cloro. Venga, si puedes encontrar mi montaña de moda. Está esforzándose Chloe. ¡Vaya, aquí tienes! Es cool. Si sabes que es medio perturbador el hecho de usar ropa de alguien que está perdida, barra puede o no muerta. Riesgo, puedes probar lo que quieras, cuando quieras. A ver, te reto a que me beses. ¡Oh! Este desafío. Ah, ok. ¿A eso se refería? ¡Ja, ja, ja! Soy tan hijo de puta que lo voy a hacer y voy a regresar el tiempo. ¡Órale! Eres intensa, Max. Voy a mensajer a Watergate y decirle que no tiene oportunidad alguna. A menos disfruté ver de esos dos días. ¡Ja, ja! Así, yo sé que lo hice, pero... Yo sí me la... La mamá prueba es que esté muerta, pero que yo sí me la pongo. ¡No! O sea, el peor es de que tú no sabes si la persona está muerta o no. O sea, todavía no sabes si la persona está muerta. Entonces, es como que ¿por qué te pondrías en ropa? O sea, si ya se murió, ¿ok? Y puedes decir, ok, ¿es como que el recuerdo de la persona? Pero todavía es que ella, que es su amiga, quiere que se la ponga. Entonces, es todavía más tabú. Espero por todos los cielos que me dé una opción chida de que ya lo hice y jamás lo vas a saber. Espero, porque quiero hacerlo. ¡Ah! ¡No me la da! ¡Joder! ¡Jódete, Chloe! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Solo admite que intentaste ligarme y luego te rajaste. Ahora ponerme esa... ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Me cachó! ¡Ay, me voy a dejar de estar en ropa de vida! ¡Me encanta que Chloe es tan fiel. Sí, pero tú ya lo hiciste. Ya no tienes nada que probar. Regresaste el tiempo. ¡Baja! ¡Ja, ja, 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 ja! No es tanto su estilo. ¿Te ves con madre, Max? Un par de atuajes de algunos piercings y te haremos metalera. ¿Dónde está el... Tal vez no. ¡Ve abajo y saluda, Joyce! ¡Leyono gratis! Tengo que... Dame un callito antes. No prometo no decirle a nadie. No revivimos. Miremos para averiguarlo. ¡Eh! Tengo una camisa exactamente igual a esa. Tengo una camisa exactamente igual a esa. De hecho, ahorita comiendo de blanco, podría vestirme exactamente igual que ella. Dame unos segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¡Ja, ja, ja! Por hacer el chiste de mierda de que como yo tengo una camisa igual iba a venir vestido igual que ella. ¡Qué pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le pasó a la woman? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y encima removino. ¡No sé qué! ¡No sé qué removino! ¡Espero que nadie... Es tan conmovedor que haya puesto la foto junto a la de Rachel. Oh, cool. Burger, condones. Don't be a dummy cover. You're Willy. Genial, que genial. Que condones tan geniales. Oh, Dios mío. Huele tan sabroso. Éramos niños. Kate, Kate, mi amor. Estás viva. Max, muchas gracias. Te agradezco el corazón que hayas ido a buscarme en la azotea. Fuiste la única que me apoyó en la escuela. La única que se preocupó de verdad. Realmente creo que Dios te envió para darme esperanza. Hiciste mucho más que eso. Papá también está muy agradecido. Siempre en esta vez en nuestras pregarias, cariños y bendiciones. Tu amiga Kate. Oh, Kate. ¿Por qué tendrá condones sospechosos? Nunca está de más cargar condones. Bueno, tú todavía estás más chico, así que tranquilo. Pero nunca está de más traer condones. Más en el estilo de vida que lleva Chloe. Nunca sabes, digamos. Pero no sé, estas dos son muy bisexuales. No tienen nada de malo, pero realmente no veo una inclinación para un lado en concreto. Así que, ven, si se queda con Max o con Rachel, pues no necesitará tanto los condones. Bueno, igual siempre están las CTS, pero... Ok. Yo no soy de esas personas, pero yo me lo imagino más que nada para una fiesta o algún toquino o algo así. Es muy común donde conoces a alguien y, pues, pasan cosas, entonces... Ok. Hola, hola, Kate. Me alegro mucho que estés bien. Estaré tan pronto como pueda. Lo prometo. Sí, hay que visitarla cuando podamos. Ah, en esta ocasión ya tiene idea de lo que está sucediendo. ¿O sí? Ah, estaba viendo un top de películas. Para resto de vecindadrio, es otra montaña normal. Estaba viendo un top de películas hace poco, este, de este año. Mejor dentro de ahí. David podría estar en la cama. ¡Buah! Ah, pido. Ah, bueno, sí, es cierto. Siempre olvido que este es el cuarto de... De Chloe. Este... ¿Qué está diciendo? Ah, sí, este... Ah, de los toquines que tenemos que ir a visitar. ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Hay una película? Ahora que lo pienso... Aún no pasé por la etapa de tener mi pelo de azul. Tal vez sea el momento. Es muy grande. Ya, ya es más raro que otra cosa. Ah, vamos a lavarnos primero. ¡No! Me quería lavarnos primero las manos. Siempre me molestaba que lo usara mi cepillo de dientes. Se me quedó el directo. Repite, please. Ah, ¿en qué te quedaste, Alejandro? ¿En qué te quedaste? ¿Qué quieres que... Me quedé en lo de que no vamos a tener... Ok. Este... No es tanto tener sexo con cualquiera. Porque, pues, al fin y al cabo, obviamente... Es cuestión igual de... Vamos a tomarnos una selfie. ¿Qué es esa sonrisa, Max? Esa vieja se ríe como yo. ¡Oh! ¡Oh! En ninguna manera. Es el pájaro que sal... No veo. No leí. Me apareció un lobo y no leí que decía... No leí. En ninguna manera. Ese es el pájaro que salve el lunes en la habitación de Joyce. Ah, ok. Eh... Con lo de no tener sexo con cualquiera. Lo repito, no hay problema. Este... No es tanto que tenga sexo con cualquiera. Pero, pues, por ejemplo... A mí nunca me ha pasado. Nunca fui mucho de fiestas y cosas así. Ni muchos como de ligas de un día. O romances de una noche. Pero... Estás a cierto punto común y está bien si te proteges. Que es de que vas a una reunión o vas a una... Un toquín o a una fiesta. O a un bar o algo así. Conoces a alguien y, pues, con esa persona empiezas a platicar. Te llevas chido. Las cosas como que se calientan y, pues, pueden llegar a ser. ¿Qué hace un chingado pájaro dentro de una casa? Ah, es que ese pájaro... Ok. Es que ese pájaro, en otro stream... Yo entré en el cuarto de ella. Este... Ahorita lo escuchamos. Y el pájaro se chocaba contra la ventana. Entonces, yo abrí la ventana y evité que el pájaro se chocara. Entonces, pues, el pájaro se quedó ya a vivir en la casa, al parecer. David, es el oficial Korn. Solo quería avisarte que se identificó el carro de tu hija hasta la noche. Cerca del campus. El Blackwell, más o menos a la hora en que se produjo la entrada forzada. ¿Qué? ¿Me hiciste problemas otra vez, Chloe? Pasar a regresar el tiempo. Y... Mira, Chloe no está haciendo las cosas bien, pero esta vez fue para ayudarnos. Así que... ¿Quién toma cerveza tan temprano aquí? ¿Quién toma cerveza tan temprano aquí? Oh, hombre. ¿No tengo el apocalipsis? ¿Viene el apocalipsis? No lo sabemos. Vamos a abrir la ventana. ¿Por qué? ¿Me gusta mucho la canción del Cielo Rojo? Allá. Chloe, ¿cómo es el cereal? Yo también. No. Me encanta que tengan el mismo refrigerador. Ah, con Chloe. Con... No, ¿cómo se llama? Joyce. Joyce se ve tan diferente en su ropa de diario. Buenos días, Joyce. Buenos días, Joyce. ¡Rachel! ¡Oh, tengo Maxa! ¡Órale! Me sorprendiste. ¿Queda bien esa ropa? Gracias a Dios. No es una tática como ella o Colón. Ahora dime exactamente lo que quieras comer. Ya yo la puse... Eh... La había puesto... Voz de... De ranchera. Ah... ¿Buenos hot cakes? Me creía que lo extrañabas. Comías más que William. Y eso que él los amaba. Recuerdo. Convertimos para agarrar los que más que pudiéramos. ¡Oh, cool! Esta vez puedes ayudarme con los ingredientes. Quiero que me traigas los huevos y la leche. Huevos y leche. Perfecto. A ver, déjame bajo el cielo. No, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! Señora... Señora, ¿dónde tienen los huevos? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah... ¿Y ahora dónde están los huevos? No recuerdo dónde están los huevos. ¡Vamos, Max! ¡Cállate esos ingredientes para que podamos chavar! Ah... Pues que no sé dónde están los huevos. Ese es el cereal. ¡Ah! Es que no tiene sentido. ¿Dónde más...? O sea... ¿Qué...? ¿Por qué pondría los huevos lejos de la cocina? ¿Dónde está el pájaro? ¡Pájaro! Ok. ¡Ay! ¿Qué coño? Primero van los huevos y después la salchicha. ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, eh... Dile qué onda a Dungeon. Un saludo. Ha tenido una buena amiga desde tu o Rachel. Esa ropa me recuerda tanto a ella. Una chica tan dulce. Solo espero que esté viviendo la gran vida en Los Ángeles. ¡Oh! Me gustaría pensar eso también, Joyce. Pensamos lo mismo, Max. Sigo esperando que Rachel aparezca como si nada. E incluso manden un mensaje a Chloe desde home. ¡No, Hollywood! Ah, de donde sea que sea. ¡Dilega! ¿Rachel está bien? ¿Qué no le estoy creyendo? ¿Crees que Rachel está bien? Dios, eso espero. Ella era... Bueno, es... Inteligente. Y siempre caía de pie. Tal vez no la conozco tanto como creía. Tal vez Chloe tampoco. A veces siento que no conozco a Chloe tanto como creía. Max Caulfield. ¿Estás celosa de Rachel? Vamos a ver si será. Quizás. Rachel era mucho más buena que yo. ¿Eso crees? Entonces, ¿por qué Chloe lleva cinco años diciendo que deseaba ser más como tú? No, no, no. ¿Es verdad? ¿Hace cinco años? Oh, me siento como un millón. ¿Eso me hace qué? Una vieja de cien años. Solo tienes dieciocho, Max. Ay. La juventud. Y tan solo pudiera volver. Es todo lo que brilla, Joyce. ¡Voilà! Un desayuno de campeones. Y un campeón. Vas a sentarte en la mesa. Vamos a ayudar a sacar al pajarito. Vamos a sacar al pajarito. ¡Bien! Ahora vamos a cerrar para que se no vuelva a entrar. ¡Y no voy a hacer que se vaya a golpear el pendejo! Y pues vamos a disfrutar un rico desayuno. ¡Oh, qué bueno se ven, güey! Te rezo tanto, Joyce. Nunca voy a dejar esta mesa. Bien, puedes limpiar. Eso es lo que llamo pancakes. Vamos a comer. Yo me iba a esperar a que llegara Chloe, pero el parecer, o sea, la historia quiere que coma antes de que... ¿Baje, Chloe? Aparte, no creo que un cigarro de marihuana sea un buen plato de desayuno. Más de cena. Cierto. Mantequilla de maní. No me deja interactuar con la mantequilla de maní. Ahí está. No, ahí está. Me alegro que sea cremosa y no crujiente. Bueno. Supongo que nadie rega las plantas aquí. Este no me hizo recordar tanto. Sé que estas fotos no se comparan con tu obra, Max. Mis fotógrafos favoritos probablemente toman fotografías como las tuyas. Haces a David un hombre feliz, Joyce. Él quiere que todos seamos felices, Max. Solo que... Es muy bueno intentándolo. No creo que puede estar a la altura de Rachel usando esto. Tú tienes tu propio estilo genial. ¿Qué pedo con la voz de la mamá? Así se pasan con los stickers. Me alegra. William tomó esta fotografía en fributaña. Fue la última foto que tomó. Pues tiene... O sea, te explican que es del norte y tiene como esa pinta campirana. Así que pues le puse voz de ranchera. Lo sé, Joyce. Lo siento. No te la mostré por ser mobosa. De hecho, quiero que la conserves. Mi bebé estaba tan llena de vida y luz. Era tan esperanzada y positiva. Pero ahora no es. Esta fue la última vez que vi a Chloe vedardamente feliz. Bueno, esa era la voz de la mamá y se me fue. Sí, de hecho... De cero tú. Pues si puedes enviarlo, envíalo. ¿Sabes que hablan de mí? No, deja de ser tan entrometida. Por Dios, no puedo hacer nada por aquí sin que todos se alteren por mis chingaderas. Tranquila, mujer. No se puede ni bromear contigo, Chloe. Te alteras por cualquier cosa. Pues pensé que os voy a pasar el baño. Claro. Corre y ve al baño justo cuando deberías estar conmigo. ¿Quién es la paranoica? Solo escucha lo que dices. ¡Nadie más lo hace! No es la mejor idea del mundo, pero bueno. Apuesto que tiene contraseña. ¡Ah, huevo! ¿Cómo es el baño? ¿Cómo es el baño? ¡Tú lo que dices! ¡Tú lo que dices! ¡Tú lo que dices! ¡Tú lo que dices! Ahí no está bien traducido. No sería pendejo, sino que sería algo así como... Este... ¿Padrastro idiota o...? Ajá, como que... ¡Ah! ¡Eso está lindo! Tal vez intento padrastro de contoseña. ¡Felices dieciocho! Chloe, me alegra tanto que hayas nacido hoy. Gracias por haberme dado un lugar en tu familia. Cariños, tu padrastro. Ese tiene... Ese tiene toque de vato de la... Del tepito. Nada que ver aquí. Bueno, irónicamente te acercaste bastante. Naturalmente David va a comprar... ¡Puedo incluso ver la combinación! ¡Eso puede ser un pasaporte útil! ¡Oh! ¡7171! ¿Nunca está más a ver todo? Nada por aquí. Ahora tiene candado. Ok, intuyo que la combinación de esta va a ser 7171 y que la otra va a ser stepdad. Tal vez el número de identificación funcione. ¡Hala! ¡No! ¡No mames! ¿Cómo? ¿Cómo puede recordar un número tan grande? Puedo probar el número de licencia para el pasaporte. Ok, eso está más fácil. Pero sinceramente... Yo creo que la combinación de este candado es la de 7171, que es de las personas que repiten combinaciones. Chloe no puede conseguir otra arma a menos de que la recupere. Y no es muy buena idea que... ¡Estoy portando una puta arma! ¡No! ¡Ok! Entonces sí, sí sigue siendo un hijo de puta. 7171. ¡Ay, sí, qué lástima! ¡No es como si pudieras regresar el tiempo! ¿Ejército? ¡Ah, sí, qué lástima! Pues... Quiero tener los dos chances. Ah... Pues... David ha estado llevando esta cabeza a lo largo desde 2001. ¿Dos mil uno? Siete del dos mil siete Toca el claxon recién casados Yo intentaría con Joyce O sea, sinceramente yo intentaría con eso Porque pues Ángel Ángel Listo para quemar el asfalto No terminé la sopa de letras Pero ahí lo dejo para mañana Sí, no hay pedo, no hay pedo Nosotros seguimos buscando una contraseña Entre todas las cosas To a real hero Ese suena muy bien Siete Surrey Company Ok, vamos a intentarlo No, no quiero arrosar el tiempo Quiero ver las cosas Familia Siete del dos mil siete A ver, personal Premio por disparo único dos mil uno ¿Qué? Sí, era demasiado larga para Max Bueno, David Ahí está Que ejército Grupo de reconvencimiento Oh Esta es mi casa No 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 Joder, entonces no tengo idea O sea O sea, yo pondría esa O sea, está muy chido O el del El ángel Vamos a buscar acá en la visera Sé que se escribió Casémonos Fue un honor tener Fue un honor tener Eh, no Fue un honor tener Tener restaurante Es chido saber que los caballeros No existe Me encantaría volver a hablar Contigo pronto Me llamo Joyce Por si lo olvidas Este podría ser una contraseña útil Ay, ya se me pegó la voz Restaurante Tu Will Recibo 27 del 11 del 08 Salichas con huevo 4.50 Tostada Esperamos chapoteando Camarera de Joyce Ah Y sobre Tiene que ser esto O sea El tipo la ama O sea, no es tan malo Familia Sí Sí, sí No es como que probaste todas Vaya Rachel definitivamente ligó a Frank ¿Por qué le importa a David? ¿Por qué la está cuidando? Perfil de Rachel Ember Rachel estuvo faltando a clases toda la semana Frank y Rachel se vuelven a encontrar Rachel evita su dormitorio Seguía Rachel al faro Denuncia de policía de Arcadia Berry Casto 676 Agente Anderson Berry Informa el incidente Rachel Ember O 18 años Fue detenida en el 1435 La academia Blackwell Por su procesión de sustancias controlada El incidente fue informado por David Madsen Jefe de seguridad del campus Tras haberla visto intentar ocultar un maletín médico sospechoso Este oficial fue llamado por interrogarte a la señorita Ember Quien respondió con amenazas y negaciones Se encontraron varios medicamentos ilegales en el maletín Pero la página adjunta para tener información tallada Ah bueno, vamos a ponerle su voz Escuché a Kate y a Dana W Hablando de provisiones para la fiesta del Club Vortes Drogas Observé a Kate con su grupo de iglesia Se sabe bien la biblia Kate permanece en el baño más tiempo de los otros estudiantes Drogas Está pasando llorando, hijo de tu puta madre Tu culpa, pendejo Pudiste haberle ayudado Vi a Kate ayudar a Jefferson después de clase No confié a los hombres con barba de chivo Es un profesor Es un imbécil Sí, pero es un profesor Kate está muy retraída desde la fiesta del Club Vortes Ni siquiera va a la iglesia Drogas Esta muerte es un problema Intenté hablar con Kate acerca de la fiesta Se puso a llorar y se fue corriendo Culpable Yo creo que este caso Está resuelto ¿Qué le pasa a este idiota? Esto es tan malo ¡Oh, hijo de puta! Perfil de Max Caffield Apodo de Max en Internet Mad Max Factor Max Ángel Negro ¿Quién caraco le dice ángel negro? ¿Por qué? Maxine Caffield Estudiante B1 B1OT 2-1 F2 0-1-5 Bueno, no sé Horarios de clase de Max Octubre Semana 2 Programa Escolar 2013-2014 Cierto Pero debes saberlo Vamos a hablar con Chloe Lindo desayuno David ¿Ya volviste? Necesito dormir un poco Después de redactar todos los informes de vandalismo anoche Se me combinaron las voces ¿Qué pasó? Unos culeros, güey Esto es lo que sucede en esas escuelas liberales chingadas Los estudiantes quieren tener el derecho de hacer lo que les plaza en el campus ¿Seguro que eran estudiantes de Blackwell? ¿Quién más lo haría? Seguro que... Estoy seguro Y voy a pescarlos Ok, la voz mexicana con la voz ranchera se me están combinando muy feo ¿Quién es que serías aquí? ¿Es tu disfraz de Halloween de Rachel Amber? ¿Sabes más que ella? Debe ser chido que te suspendan y tengas algo de tiempo libre fuera de Blackwell Deja a Max en paz, David Deja de amenazar a los estudiantes Los amenaza con las cámaras de vigilancia Puede esperar a todo el mundo Como nos espía aquí No me provoques, Chloe Ahora no Sí, vivo para provocarte, ¿no? Es un completo paranoico, David Ahora no, Chloe ¿Sabes que eres una fracasada porque me expulsaron de Blackwell? Dime que me he fracasado ahora, David ¿A quién no has acusado? ¿A quién no has fijado? ¿A quién no has fijado? ¿A quién no has fijado? ¿Qué más lograste que no sea meterte en problemas? Apoyar a Chloe Es duro porque el güey está intentando hacer las cosas bien ¡Tómala! ¿Es verdad, Max? Sí, David ¿Por qué no tienes esos archivos? Me parece muy inquietante Tengo por qué soportar esta clase de... ¿Por qué los hogares han ganado sin interrugamientos? Menos dedos delincuentes Tal vez deberías calmarte Ah, ahora con que tú estás en mi contra Por supuesto, las mujeres siempre se apoyan unas a las otras Se han confundido a los putos de los dedos ¡Ah! David, mejor quédate en un hotel hasta que resolvamos esta No puedo echarme de mi propia casa Es mi casa, David Yo pago Que está mi nombre Conoces la ley, ¿no? Hay que saber muchas cosas Como cuando me flanquean Chloe, esta vez Cállate, por favor Mira Lo que está haciendo No lo está haciendo bien Sé que tiene buenas intenciones Pero no está haciendo las cosas bien Y necesitan que le digan las cosas No fue la mejor forma de atacarlo Y Chloe se propasó Pero no puedo tomarle lugar No puedo tomarle lugar No me lastimaste a mí A mi familia demasiado Lo siento, chico, pero Necesito mejorar la forma de hacer las cosas Sí, creo que lo mejor sería no rebobinar Es que no está haciendo bien las cosas No, no está haciendo bien No está haciendo lo correcto Y, ok Quiero pensar Que tiene los archivos Porque está investigando Para tratar de recuperar A esta de Rachel Quiero pensar que lo está haciendo correcto Pero, ¿por qué no decirlo entonces? Era el momento perfecto Para decir que le estaba buscando Para apoyar a Chloe Pero no lo dijo Se lo guardó Y si sigue haciendo las cosas mal Es como las cosas van a acabar mal Pero bueno Cuando revisé la laptop de David Fondré fotos de Rachel y Frank Demasiado amigables ¿Sabes? Ella estaba pensando para mocar ¿No me crees? ¿Por qué no lo vemos Lo que esconde en su casa rodando? ¿Qué prueba es eso? Frank tiene el brazalete de Rachel ¿Qué más tendrá ahí? Hazle vale a ese cabrón Que no tenga nada Por su propio bien Vamos a la puerta Frank se pone tan chocho Que a veces no recuerda No puedo creer que haya estado con él Tenemos que ser ninjas camufladas Bueno, ese es el plan Yo en el restaurante Distraigo a Frank Le digo que tengo su dinero Pero debe venir conmigo Luego tu aparece rebobinas Para que no me vea Y entonces le dices Que debe estarle Un vistazo a su casa rodante Y una vez que tengamos la llave Rebobinas Chloe I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge the Scooby Snack To distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way To snag Frank's keys ¿Cómo sabe papá? Maxine, es papá Perdona, no te había hablado antes Sé que mamá está muy orgullosa De que haya salvado a esa muchacha Yo también Leímos de ti las noticias Y vimos en el video En el que sales de la azotea Con esa muchacha Nos sentimos tan orgullosos Y si ahora quieres venir a casa Para relajarte Y tal vez inscribirte En una preparatoria por aquí La puerta está más que abierta Te quiere papá Gracias papá Todo ha sido una vorágine ¿Qué coño es una vorágine? Es de esos stickers Barra gif Bueno, stickers de cero Tú haciéndote Ok, Alejandro ¿Por qué? Ok Bueno, cada quien supe ¿Qué coño es vorágine? Remolino de gran fuerza Intensidad Que se forma en el mar Una extensión de agua Por la acción del viento O las corrientes Mezcla de sentimientos muy intensos Que se manifiesta De una forma desenfrenada Es un buen uso de palabras Considerando de que Todo va a ser Consumido por un tornado Pero todavía no estoy lista Para volver a casa Hablamos luego Besos Max Hay que hablar con la señorita ¿Qué caí? Oh, ya está Buenas tardes ¿Cómo están los peces hoy? No hay que hablar con la señora Mi pregunta es Primero la nieve Un eclipse ¿Qué sigue? Un tornado Ah, pues Ah, no Espero no Podría ser mejor Podríamos obtener Una de esas California Quakes Es verdad Bueno, me siento Un poco mareada ahora Pero que pesca Una enorme Espero que encuentres Una enorme Hoy Mejor Es demasiado tarde Para cambiar de carrera Nos vemos, niña Camionero Hola ¿Cómo estás? Magnífico ¿Quién de la entrevista? La peor entrevista Unos pendejos rompieron las vías del tren Y ahora debo esperar tres días para recibir Decidir mi carga El tiempo es dinero Para como yo Ah, pues este Ojalá Puedenme a lo más lejos de Arcadia Bay Cuando entero se desmorona Entre la nieve Un eclipse Y una puta que intenta suicidarse Eh, hijo de puta Sí, tal vez iría A Rachel me pidió una vez que la llevan a Los Ángeles ¿No sé a Rachel Ember? ¿Puedes contarme de ella? No No Por Dios ¿Por qué no te consigues un trabajo real? En vez de comerte libros Me encantaría ver a alguno de ustedes Pendejos de Blackwell Intentar conducir mi camión Mi Nethcan modelo 1977 con 18 ruedas Te dije Fin de la entrevista Fin de la entrevista ¿Cómo diablos sabías eso? ¿Qué haces en Watford? ¿Qué? No puedo creer Estás temática con materia gris La primera vez que ves Me sale un trabajo por aquí Te daré Dejaré de viajar conmigo Cuídate Ah, pues regreso en el tiempo Y te pregunto sobre Rachel Ember Hijo de tu puta madre Quise hacer Ok Ok Ajá, Nethcan Rachel Ember Ese camionazo Estaba en el pueblo Porque sabía Que me encantaba Tomar fotos de camioneros Nacía Rachel Ember Y a ella le valía madre Los camioneros Encontraron trabajo de verdad Oh, usted debe haberla conocido Solo por restaurante Era una casa de oportunas Pertenecía a California Con todos esos Ya sabes Qué bueno que se fue Pero tú puedes tomar fotos De mi camión Cuando quieras Y por camión Me refiero a mi pene Ok Nunca sé más Ay, creo que sí Ya lo había leído Quiero hablar con esta señora Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy un signo Aparte de eso Estoy fantástica ¿Qué tal? Max ¿Puedo que te traiga algo de restaurante? He oído sobre esa chica Casi salta En la azotea de Blackwell Kate Marsh Logré convencerla De que bajara en la azotea ¿Eso fue tú? Si tuviera una botella Haría un brindis Igual no evitó Que me expulsara de Blackwell Pero necesito Saber quién más Esté involucrado en esto Creo que es más entrometida Pero estoy fingiendo verme Y yo veo a todos Y todos Como a la niña Que está atrás de ti ¡Eh! Incluso a Nathan Presta Incluso a Nathan Presta Esa espalda 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 También drogó a la chica Que intentó saltar La impresión Que no me gustó No creo que Katie Abey Es sin problemas Creo que tenía voz Enciana Me gustaría Cogerme lo que sea Que ocultas Creo que puedo confiar A ti Como a Chloe Y no dirías que soy Casi Esa tarde Para que josega con la otra Además de no estar ciflada Sería esto Tobe una misión De Arcadia Bay Destruida por un tornado De verdad Puede ser Si se puede salvar Por eso Cool So ominous La forma en la que Ruega unas hormigas Esta muy chida Que fotos tengo Tengo muchas fotos Cool Hay varias fotos Que me faltaron La del pájaro Y la de eso Está muy creepy Pero juraría Que tomo dos fotos Ay Esa foto Tengo que tomarla No sé cuándo No sé dónde Pero tengo que tomar Esa foto Episodio 5 No me importa Tengo que tomar Esa foto Ok Me faltaron Bastantes fotos Realmente No Tornados 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 Saliendo Verga Güey Good Lord Good Lord Bacon I'm ready To But I need Looks tasty But I need 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 It's easy Ah Nathan Nathan and Frank Frank together That's a bad combo Yep Yep Okay Now Grab It Every Day Bibir Bib Bib Heeey Smoke 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 It Every Day Bib Bib Ja habe No me off Qué Estmusic Yes J Ah Ya va a ser un narcotraficante Plato, volcar Vamos a andar comprando Es que tienes huevos, tímica Pero juntarte con Chloe Jugar con pistolas y frasarte, Rachel No te hace ni chingona ni dura ¿Qué carajos quieres? Si me tomas una fotografía Romperé tu maldita cámara ¿Cómo sabes que es la ropa de Rachel? Porque ella se ve preciosa en ella Y tú te ves bien culera Es de la verga Toma tus llaves Y vamos a ver tu casa de donde Por no En otras palabras, Max No keys Tal vez podría charlar con ese oficero O incluso Nathan Solo quería ver lo que sucediera si lo hiciera Yo te maté Yo te maté Yo te maté ¿Tienes como un pollo? Yo estaba comiendo los huevos ¿Tienes maldito? Yo estaba comiendo los huevos ¿Tienes maldito? No puedo hacer mucho ¿Tienes maldito? Versículo 12 Versículo 12 Versículo 12 Versículo 12 Merda Esta es pesada, así que... Frank Bauer está en una cara llena de jabón. Ok. Nunca sabías lo que freya que es esta ciudad. Ah, bueno, pues... El postre no menciona a estudiantes con armas. ¡Cierto! ¡Hijos de puta! Deberías haber salido, asswipe. ¡Sí! ¡Exactamente, Max! ¡B***! ¿Qué son los otros signos, entonces? El séptimo signo. ¡B***! ¿Qué son los otros signos, entonces? Y todo... Lo vivo morirá. ¡B***! 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 Entonces... ¿Qué tal ahora? ¿Puedo obtenerle a ti a descargar la venta de Chloe? ¿O eres una estudiante inteligente? ¿Tienes que ser una estudiante inteligente? ¿Tienes que descubrirás si no me lo harás? ¡Gracias, Madrina! ¡Pero no necesito tus favores! ¡No necesito a ninguno de mí! Eh, güey, no me deja adelantar el directo. ¡Se me cayó un ídolo! ¡Snoop Dog cayó en las drogas! ¿No me deja adelantar el directo? O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué diablos ahora? Es que esto ya lo hice. Solo quería ver qué sucedería si hiciera esto. ¡Te voy a matarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero va a comer en el suelo! ¡Ahí te he dado tiempo de correr, Max! ¡Es que eres idiota! ¡Ahí está! ¡Ah, pues... ¡Ahí está! ¡Super Maxine! ¡Ese es tu nuevo apodo! ¡Lo lamento! Estamos muy orgullosos de ti por ayudar a Kate a que a Kate bajara. ¡No me deja adelantar el directo así como escuchas! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Ah! Kate Marsh? Es el tipo de espíritu escular que necesitábamos... ¡Ah! ¿Ciudad extraño? ¡No, ahorita es una ciudad extraña! No me hace solo pensar en ello. Estaba gritando y quejándose de un arma robada, pero... ...dejo de escucharlo. Siempre hay alguien que llegue a fastidiarlo. Con Frank, Nathan, al oficial Barry. Nathan Prescott. No me hagas vomitar este tocino. Saben lo que los Prescos representan. ¿Apodrarse de acá, ya vi? Estás muy equivocado, Max. El chico de Prescott están por comprar varios terrenos. Ya Prescott te ayudó a mi familia una vez hace mucho tiempo. Así que hice un trato con él, del que parece que no puedo salir. Ay, si me repite un solo momento en mi vida. Mejor, pero primero termino mi ensayuno. Así como escuchas. No te entiendo a qué te refieres. Ah, pero por ejemplo... Este... Rachel, ¿qué... ¿Qué mierda? Ah... Mira, Max Amber. Este es tu disfraz de punqueta, ahora que te suspendieron. Bueno, este es, este... Fresa, ¿no? ¿Qué pups? Siendo que estamos en un restaurante público, con un policía bien traquita, no esperías publicar tanto tu muina fresco. ¿En serio, pups? Tú no debías haber echado un pitazo sobre mí y acusarme a ese estúpido director. Kate Marsh. ¿Sabes lo que esperabas que Kate Marsh no dijera nada? ¿Y ella te dice qué? ¿La drogaste? Tú eres tan estúpida, Max. Y encima, pups, ¿te crees inteligente? No me presiones, pendeja. No me deseas como enemigo. ¿Te queda claro, no? Calma, güey. Estamos en un restaurante. Está bien. Además, eres mayor de edad. Voy a mandarte por información hasta dejarte sin tampones. Gracias. No sácate la chingada, tortillera. ¡Holy shit! ¿Qué quieres ahora? ¿Me entiendes? ¿No me tengo despierta? ¿Es una noche toda la noche? ¿Es un trato? Oh, no. Calma, es un trato. Tendrás sus unidades escolares. ¿No quieres girar francas? Es una de la educación superior. ¡Oh! Quiero saber todo, realmente. ¿Estás usando? ¿Más que yo? Lo dudo. Si te lo supieras, Virgen. Hace semana, donde ahí ya sabe que Rachel se juntaba más con Frank. Quiero decir, no hablas con la felicidad de eso, pendeja. Sí, sí, sí. ¿Qué sabe nada? Entonces dime lo que debo saber. ¿Por qué? ¿Así puedes fingir que te importa? ¿Eh? ¡Claro te isfoides! ¡Es un idiota! No lo sé por ello. Esto te pides para absolutamente nada. Solo para que te lejes de mis asuntos. ¿Queda claro? ¡Ahora sal de mi vista! No. Vamos a hablar más tarde, Max. ¡Ah! No debería haber dicho eso. Necesito que rompí. ¡No! ¡What the! ¡No! ¡Quería hablar con él! ¡Joder! Bueno, quiero hablar con el tipo y termina aventándolo. ¿Ahora qué quieres ahora? ¡Joder! David Madsen está buscando el arma. Puede que vaya a visitar de tu casa alrededor. ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! ¡No necesito ser pequeña pieza de un PC! Por cierto, Frank. He preguntado si tenías algo de educación superior. ¿Quieres el especial para colegiores con eso? Mira, yo no vendo más que botellas para mi perro. Trabajo para ganarme la vida. No como tú te has botellado de Blackwell. Tengo mucho tiempo en tus manos. Pero... Pero nada. No sabrame nada nunca más. Jamás. Ahora sácate la chingada. ¡Joder! Ah, ok, sí, sí, sí ¡Joder! Ok, no tengo idea ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Hablar con el policía? ¡Hablar con el policía! ¡Pero! ¡No funcionó, güey! Ok, ¿no funciona lanzarle las cosas? ¡No funciona hablar con él! ¡Pues no tengo idea! ¡No! Ah, bueno, me falta un evento O sea, me falta un evento O sea, me falta una opción Que debe ser la opción correcta Pero esa opción, ¿cuál es? Ah No hay razón para ir ahora Ah No hay razón para ir ahora ¡Joder! Ah ¿Alguna idea? ¿Chad? ¿Alguna idea? ¡Joder! Igual y si rebobino y hablo con él ¡Nada importante realmente! ¡Hasta la conversación! ¡Hasta la conversación, Max! Y si regreso todo el tiempo Y ahora con todo lo que sea Hablo con el policía Ando viendo videos en YouTube ¿Qué? ¿Yo qué? Este... Ay, pero estoy viendo Cómo pasarme esta parte Porque no tengo idea A ver si ya con todo lo que sea Hablando con el policía Ay, ahora sí estoy regresando Un buen tramo Ok, no, eso sí A ver, ahora con todo lo que sé A Rachel y Frank Acuerdo con los Prescott ¡Oh! Rachel y Frank primero ¿Por qué no comidas? ¿No hay tan... Rachel y Frank representan a Blackwell Con Frank Bowers Bowers ya no es estudiante Lamentablemente sí representan un lado De Arcadia Bay Quiero que te mantengas bien alejado ¿De acuerdo? De él y de su perro rabioso Me he encontrado algo sobre Frank Bowers Su cachorro El tipo ama a su perro Especialmente cuando el perro se transforma En un guardaespaldas y a rabioso Espero que entre ese porro animal a golpes ¡Qué asco! No hace falta apostar El cachorro Solía participar en peleas de perros Pero muchos perros Se quedó con uno Igual sigue siendo un cabrón Pégale un putazo al Xbox Y eso se pasa el juego de una No, tampoco El punto también es conocer la historia Creo que eso es lo que nos faltaba Pero rescatado Primero, no sé ¿Quién te dejó sobre los perros? Es una gran historia Eres un amante a los animales ¿Puedo acariciar al cachorrito? Podría ir a buscarlo a tu casa redenta ahora mismo Ni siquiera te dejaría recoger su canal Además, no te interesa la cadena Solo quieres estas llaves Mira cómo se te dirán las pupilas Eres peor con drogón Pero no vas a tener tu dosis Ahora hacemos esto Ahora hacemos esto Sí, era muy obvio que no iba a ser tan fácil Oh, baby Oh, baby Oh, sí, es cierto Tú consideras más objetos Oh, que la chingada ¿Por qué todo te pasa a ti, pendeja? Ok Buenos reflejos, Max Vaya, Lisa Esa estuvo cerca Está bien, Max Esta es la tercera vez que me salvaste Una desgracia Debes ser mi ángel de la guardia No me agradezcas No hice nada fuera de lo común Hiciste más que suficiente cuando salvaste la vida de Kate No sé, pero realmente eres la linoína de Blackwell, Max Kate es mi amiga Kate es una buena persona Kate es mi amiga Casi logro matarla con tanto acoso Ah, Diego Pero eres una amiga increíble Quiero asegurarme de que ahora en vez Soy papá Le estás de tu amigo de verdad Menos a eso Pero deberíamos armar un grupo de periodo Debería darle al hospital Podríamos de nuevo para charlar un poco más Creo que me gusta esa voz para ella Ok Porque no está programado todo el resto, ¿verdad? Hola, Chloe Mira lo que tengo Debería haber salido La increíble Max, maravillada Nada más podría haber logrado sin Fran Ahora entremos y salgamos de pedo Necesitarás esto, Max Hija de puta ¿Qué saco tú? Marcas, ¿listos? Al estacionamiento Al estacionamiento Al estacionamiento Al estacionamiento Creo que solo hicimos a ese perro Nuestra mierda Ahora puedo snoop en paz No podemos... No podemos... ¡No cierren la puerta! ¡No seas idiota! El perro está ocupado ahora Pero... Puede volver O sea, no hay que ser tontos O sea, si... Si aventamos eso a la calle Pueden atropellar al perro Y Frank se va a encabronar un chingo ¡A la chingada! Yo pensaba que mi habitación era un desmadre Pero es un traficante psicópata Frank tiene todos sus problemas Pero no es psicópata Por lo menos eso creía Hasta que lo vi con el brazalete de Rachel ¡Ay! Podemos viajar por todos lados Ser esta bestia ¿Te imaginas viajando por la costa Hasta Big Sur y más allá? Chloe, concéntrate ¿Esa fiera hace conducirlo? ¿Cómo? ¿Me retaste a besarte? No, estamos apuradas Estamos pistas sobre Rachel No sé Se lo sueño despierta Se lo sueño despierta Se lo sueño despierta ¿Pompidou? 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 Frank es casi una maíz de la tienda ¿Pompidou? 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 Alimento para perro El volante Pues Chloe está en la computadora ¿Qué es eso? Por supuesto, Frank le dan sus antojos Ah, ok Qué bueno productor Le hago el que al menos Le hago algo con respeto Porno Porno No planos sucios de hombres sucios ¿Cómo puede vivir así? No hay baro, güey No hay baro, güey Oh, qué es esto Tengo que tener un anillo decoificador De Frank Bowers Pastillas De hecho, no entiendo a la gente Que tiene un esendor tan grande Porque es como Voy a prender un cigarro Y te perdes toda la puta la cara O sea, no tiene sentido Eja al pobre No creo que el vato Sea tan malo No hay más seguros No puedo creer que se usaría un colar y un mask de curry Eres malo Oh, Frank's stash Oh Hierba Ok, ahora necesitamos El cuchillo Y usamos el cuchillo Para abrir esto Bien, dos Este cuerno se ve importante Los tenis están geniales ¿Cómo vamos? ¿Rachel y el perro de Frank? No sé si me voy a sentirme conmovido o perturbada Franky B Franky B No sé qué voz ponerla, Rachel Así que voy a poner una voz tranquila Franky B Espero que le haces esto tan pronto que despiertes Siéntelo de noche Me estaba comportada como una pinche cabrona Me descarga contigo Y con el pobre Pompidou Me están pasando muchas cosas raras Y a veces siento que nunca voy a poder salir de Arcadia Bay Por suerte te tengo a ti Eres una de las mejores cosas que tengo Y sonrío cada vez que pienso en nosotros juntos Larguémonos de aquí para siempre Te amo por siempre Corazón Rachel Ember De hecho se ven felices No sé más de Rachel lo que me gustaría Frank, lo que hiciste no estuvo bien No culpes a las drogas Me asustaste mucho Y pensé que nunca te calmarías Nunca te voy a actuar de esa manera Y quiero que sepas que la próxima vez será la última Soy de Leo Y nunca miro hacia atrás Ay, y tú eres tan pisis Me pregunto por ti Y por nosotros Así que tal vez necesitamos cambiar nuestra rutina Besos Rachel Ember Ah, esto ya lo vi Mostrar a la gente Me enferma que Rachel haya posado así para Frank O que le haya escrito cartas de amor No puedo creer que se estaba acogiendo a Frank Rachel me metió en la cara ¿Por qué no dijo nada? Porque sabía cómo ibas a reaccionar Esa amiga era Ser otra persona que me traiciona Porque todos en mi vida terminan defraudándome Mi padre muere Tú me abandonas Mamá decide casarle con ese hijo de la chinga A ver, cálmate Chloe, cálmate Rachel está desaparecida Nadie se traicionó Amadas, ¿quién no lo hizo? Ojalá se vayan todos Todo tiene que depender de mí Soy el sol El mundo gira a través Todo gira a través de mí ¿Entiendes? Ay, qué molesta es esa puta vieja Pero regresen las llaves, ¿no? No puedes seguir culpándome a mí Y a todo el mundo Por todo lo malo de tu vida Sí No es justo Te voy a culpar a alguien De lo contrario es mi culpa Cúlpate a ti misma Me salvó No es como el hombre No es justamente No es así No eres el único que está en el barco de Arcadia Con problemas Kate Marsh casi Sí Kate Marsh casi asiste Es tan triste ¿gispos? Eso no hace me sentirme ni mejor de mi vida ¿entendiste? Entonces ¿Quién queres culpar? Mi padre Por supuesto ¿Heló? ¿Te culpar William? Estoy callada porque estás como que tenso lo viendo. Claro que no. Pero yo estaba con tu ese día. Fue un accidente terrible. Quiero que eso me hiciera sentir mejor. Pero desde que murió mi vida ha sido caída en mierda. No quieres escuchar esto, pero aún estás aquí, vivo, conmigo. Y eso no es accidente. Estás correcta. No quiero escuchar esto. Chloe, no puedo salir de mi casa. Te necesito conmigo. Y Rachel necesita. Eres una puta bebé malcriada, eh. O sea, para lo maduro que se hace, es una puta malcriada, eh. Es una puta malcriada. ¡Guau, guau, guau! Mi vida es tan triste. Pero mira, pero mira, me drogo, cojo con quien sea, cojo con narcotraficantes. ¡Guau, guau, guau! Mi amiga, mi amiga se fue, pero eso culpa que yo esté tan triste. No me voy a preocupar por salvarla porque lo importante es que yo estoy triste. Yo soy el puto centro de... ¿Cómo me cagas, güey? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? O sea, lo peor es que conozco una persona que es como Chloe. Conozco una persona que es como Chloe, que es como de que... ¿Por qué es que todo se fue así desde que todo esto pasó? Y nada de lo que me pasa es mi culpa. ¡Yo la sigo cagando y cometiendo varios errores! ¡Pero nada es mi culpa! Porque todo es lo que me ataca de mi... Es algo al respecto. O sea, está bien. O sea, está bien llorar. Está bien sentirse triste por las cosas que te pasan. Pero no te puedes quedar atascada. O te puedes quedar atascada o atascado. Tienes que seguir a... La vida sigue. A ver, ¿así? Algún día papá tendrá una de esas cosas. Espero que Flash no te haya asustado, Max. Y se queda para por seriante. ¡Las de que la vea! ¿Qué conoces las reglas, papá? ¿Qué conoces las reglas, papá? Max, dile, epa. Oye, te vienes totalmente pálida. ¿Estás bien? Sí. Es que... Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Dime, Chloe. ¿Vive o muere? Bueno, quizás permita que estés creando una de patas familiares. ¿Ese de aquí? ¿William está aquí? Chloe tan solo es una niña. ¿Y yo cambié el color de... ¿Cabello? ¿En Francia? ¿En Francia? Sí, ocho. ¿Pero en el cuerpo de Max de trece? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Me ofrezco a romper los huevos! ¡Oh, hija de puta! Bueno, creo que este es un buen momento para dejar el video. Bueno, el stream. Así que, este... Nos vemos el siguiente día, cuando vamos a tener la aventura de Max Chiquita. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No! Este... Pues ya saben, síganme en mis redes sociales, que son... Axelprick1996 Este... En... Twitter e Instagram Este... Facebook AlejandroDP Mi... Axelprickvlogs, que es donde subo todos los streams. Y AlejandroDP, que es donde subo canciones. Que ya voy a ver contenido esta semana, porque no he podido subir canciones. He estado bastante ocupado con unas cosas del trabajo. Así que, nos vemos la próxima semana con más Life is Strange. ¡Con Max Chiquita! Haciendo un poco de la provincia. ¡Mamá! Haciendo un poco de la provincia. Todas las cosas un poco de las pruebas. Y, ahora, un poco de las pruebas. ¡Suscríbete al canal! Si, adelante, me da cuenta de la provincia.